También el ingeniero Méndez, el ingeniero Méndez me mandó una frase que dijo Engster y él me dice te vas a gustar porque son de las cosas que yo vivo diciendo aquí, que la religión, el cristianismo, para poderlo mantener hay que darle un toque científico, educativo, eso basado en la fe, en la simple fe, eso ya no es, esa cosa ya no es religión. Eso es fanatismo, eso es otra cosa, eso no es un problema de seguimiento, Dios resiste muy bien lo que es el fanatismo y lo que es tratar de incluirle a la religión la ciencia, pero esto es para darle fuerza a la fe. Miren esta frase que me mandó, vamos a ver si puede hacer maravilla, a mi maravilla ahí, el ingeniero Méndez, eso es una frase de Engster, Engster acostumbraba a decir esa frase. Albert Engster, la ciencia sin religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega, aquí hay muchos ciegos, pero es que se hacen los pendejos, porque por ejemplo un rico, un rico comerciante cristiano se convierte en ciego, pero es una forma de ellos cubrirse detrás de la fe, y al final no son nada, y se oponen alguna vez, no, 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 miren, yo quería todo estos días, y estuve recolectando los datos, que hablábamos de Navidad, que es la Navidad y época en que la Navidad comienza a surgir, antes de la Navidad, el imperio romano, el imperio más monstruoso que la historia ha dado en la humanidad, celebraba, celebraba una actividad que lo que estaban ya creando la base del cristianismo, le llamaban que eran una fiesta pagana, pagana porque era más fanatismo, una cosa, un dios del sol, un dios de la luna, una serie, y esa fiesta se hacía en Navidad. De Jesucristo se comienza a escribir, 70 a 30 años, después que él muere, 70 a 90 años, después que muere Cristo, lo hace Mateo y lo hace Lucas, o sea que hay muchas cosas que se perdieron, porque comenzó a escribirse la Biblia, el Nuevo Testamento, de 70 a 90 años, y quien lo hace son Lucas y Mateo, o sea que eso significa de que se pasó mucho tiempo para escribir la historia de Cristo, y estoy seguro que muchas cosas se quedaron y otras cosas le agregaron, porque la historia de tantos años se le quita y se le agrega, lamentablemente. Entonces, lo que queremos es un cristianismo científico, lo que queremos cada día es agregarle para la juventud, datos que nos sirva a nosotros, para determinar lo verídico de lo que yo creo, yo creo en Cristo desde el punto de vista histórico, no es que diga que la simple fe no, no, históricamente. Entonces, le estoy diciendo que el Nuevo Testamento, lo de Cristo comenzó, 70 a 90 años, después que él muere, entonces con eso le digo que se perdieron muchos datos, y también le agregaron muchos datos. Lo que hay que ver hoy, cuáles son las de verdad y cuáles son las de mentira. Pero en el 350, es que la iglesia católica, apostólica y romana, la mía, donde nadie me saca de ahí, es que comienza a celebrar, como fiesta cristiana, el nacimiento del Niño Jesús. Anterior a esa fecha, no se celebraba el nacimiento. Y por eso ustedes ven, que cada día se va perdiendo la esencia real del nacimiento de Cristo. Porque hay intereses que no le conviene que Cristo lo liguen a su nacimiento. Señores, Cristo nació como el más pobre de los pobres. Así como nació en Belén, una de los pueblecitos más pequeños del gran imperio romano, y que Cristo cambió de ciudad y se fue a Belén, porque en ese entonces se estaba haciendo un censo, un censo es ir contando a la gente y para aquel entonces tenía mucha importancia que tú dieras tu nombre, tu dirección y todo para que te te pusieran como una persona existente. Y Cristo, por un problema de circunstancia, le comienzan los dolores de parto a la Virgen María. Pero ya el sitio, los pocos sitios que habían, no cabían para dar a luz el bebé, el hijo de Dios. Entonces lo que hicieron fue buscaron un pesebre, o sea, buscaron como si fuera un parqueo de caballo. Eran los sitios que usted iba a una morada, a un hotel, y en ese entonces no habían carros, lo que habían era caballo. Entonces, en esos sitios se tenía un establo, se tenía un sitio donde los caballos pasaran la noche. Pues ahí es donde nace Jesucristo. Ahí, ahí es donde nace Jesucristo. En esa humildad, nace tal cual nacen los pobres. O sea, que Cristo, ahí también dormían ovejas. Y dice la historia que los primeros visitantes de Jesucristo de Jesucristo. ¡Gracias!